Esto es Hechos Internacionales, bienvenidos al canal donde diariamente puedes encontrar las mejores noticias de Venezuela y el mundo. Guaidó llegó a Venezuela, y llegó por la puerta grande como lo hacen los valientes. Sí, así es mi gente, en medio de la sede ochavista Juan Guaidó llegó a Venezuela y llegó convocando una reunión para ser recibido en la Plaza Bolívar en Sacao. En su llegada el presidente encargado estaría acompañado de funcionarios de la Unión Europea. Su regreso estuvo bien movido y no fue nada tranquilo, aún así logró pasar por migración y se retiró rápidamente de las inmediaciones del aeropuerto, acosado por colectivos leales al régimen, mientras agentes que responden a Nicolás Maduro bloquearon la autopista Caracas-La Guaira para impedir la llegada de Guaidó a la capital. Los interesantísimos detalles sobre el momento más esperado por los venezolanos te los contaremos a continuación. Tan solo recuerda antes de comenzar que aquí estamos diariamente para traerte de primera mano las mejores noticias del país, así que no te olvides de seguirnos diariamente. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, llegó este martes por la tarde al país caribeño tras concluir su gira internacional que comenzó el 20 de enero en Colombia y lo llevó también por Europa y Norteamérica. Su vuelo Tamanaco-América-Perú 173 de la aerolínea TAP y procedente de Lisboa arribó unos pocos minutos antes de las 5 de la tarde hora local y en la llegada se encontraba acompañado de funcionarios de la Unión Europea. Al aterrizar, Guaidó realizó una serie de publicaciones en su cuenta de Twitter. Traigo el compromiso del mundo libre, dispuestos a ayudarnos a recuperar la democracia y la libertad. Empieza un nuevo momento que no admitirá retrocesos y que nos necesita a todos haciendo lo que nos toca hacer. Llegó el momento, indicó. También envió un mensaje a todas las fuerzas políticas, sectores de la vida civil y toda la familia militar. Nunca la dictadura estuvo tan solo, así que hoy más que nunca serán necesarias la unidad, la confianza y la disciplina política. Atentos a todos los nuevos anuncios, estamos de vuelta, agregó. Guaidó se retiró rápidamente del aeropuerto acosado por colectivos sovistas presentes, según consignó NTN24. La mujer que lo increpó al cruzar las puertas es Dubrasca Padrón, coordinadora política de Conviasa. Fuentes del entorno de Guaidó le confirmaron a AFP que el presidente encargado no resultó herido. No obstante, imágenes muestran cómo detractores lo agredieron y le arrojaron líquidos. Guaidó continuó caminando y en referencia a lo que sucedía expresó. Este es el choucito. Sí, fue agredida su esposa, Fabiana Rosales. Miembros de la oposición realizaron una convocatoria espontánea a la Plaza Bolívar en Chacao e indicaron que allí el presidente encargado brindará una serie de declaraciones públicas y el evento tendría lugar a las 6 y 30 hora local. Sin embargo, con el objetivo de impedir su llegada, agentes del régimen bloquearon la autopista que conecta La Guaira con Caracas. Distintas fotos publicadas por medios en el terreno ilustraron la presencia de miembros de las Fuerzas Armadas y hasta una grúa cruzada en el camino para bloquear el tráfico vehicular. La Asamblea Nacional levantó la sesión que tenía prevista para este martes en la Plaza Chacao y sus integrantes se movilizaron al aeropuerto de Maiketía. Sin embargo, el Centro de Comunicación Nacional, que funciona como oficina de prensa de la presidencia, denunció que funcionarios del régimen trataron de impedir la llegada de la caravana de diputados. La cuenta de Twitter de Voluntad Popular, partido al que pertenecía a Guaidó antes de dejarlo luego de ser reelegido como titular de la Asamblea Nacional, publicó un video de la situación donde se ve cómo dos agentes llevan a un diputado a los márgenes de una calle mientras el resto de la comitiva filma la situación. Otro video muestra que agentes de las Fuerzas Armadas formaron un cordón humano sobre la ruta, ante lo cual diputados continuaron su camino a pie. Llegaron pocos minutos después de las 4.30 hora local. El segundo vicepresidente del Cuerpo Legislativo, Carlos Berrizbeita, ya sortió el bloqueo y se encuentra en el aeropuerto. Ya en el aeropuerto, la diputada Belsa Solórzano denunció que su colega Deyalixa Aray fue detenida junto a los choferes de los autobuses contratados. En contraste con los otros diputados, la representante del Estado, Carabobo, no pudo bajarse de los vehículos y continuar a pie porque fue operada del corazón. Minutos antes de las 7 de la noche, Solórzano informó a través de un mensaje que Aray le informó que había sido liberada. Otro foco de tensión tuvo lugar en las inmediaciones debido a que trabajadores de Conviasa, aerolínea usada por el régimen, llevan a cabo una protesta como consecuencia de las sanciones impuestas a ella el 7 de febrero por el gobierno de los Estados Unidos. En concreto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, detalló una extensa lista de aeronaves que pasaron a estar sancionadas. La medida no prohíbe que los ciudadanos venezolanos puedan viajar en cualquier otro medio que no esté dentro de las listas de OFAC. Imágenes publicadas por los diputados muestran cómo los manifestantes protestaban de manera vehemente, cantando también consignas en contra de Guaidó, y trataban de lograr que los diputados abandonaran las instalaciones. Trabajadores de Conviasa aseguraron que los presentes no forman parte de la empresa, sino que se trata de colectivos chavistas disfrazados. Fabiana Rosales, esposa de Guaidó, realizó también una serie de publicaciones en su cuenta de Twitter en la que llamó al público a movilizarse a Mike Díaz y expresó La Embajada Virtual de los Estados Unidos en Venezuela se hizo eco del mensaje y en una publicación propia expresó Todos tienen derecho a regresar a casa, a ser abrazados por sus seres queridos y recibir el apoyo de sus amigos. El mundo está pendiente de Venezuela, la democracia no puede ser intimidada. Con su llegada, Guaidó desafió nuevamente al régimen de Nicolás Maduro que impuso sobre él una prohibición de salida del país. No obstante, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, ex avista Diosdado Cabello, había anticipado en distintas ocasiones que no buscarían aprenderlo. Nadie sabe cuándo va a terminar su paseo turístico, la verdad es que a nosotros no nos afecta. No va a pasar nada, él es la nada y la nada no puede generar otra cosa que no sea la nada. Así lo declaró Cabello a periodistas el día lunes. Más allá de ello, la Casa Blanca había realizado una advertencia al régimen al respecto. Esperamos que pueda regresar sin ser molestado y esperamos que el régimen haga el cálculo especialmente después de este viaje de que el apoyo a Guaidó es fuerte y que cualquier acción en su contra se convertiría en un error. Expresó duramente en una conferencia telefónica de la que fue parte de Infobye, el enviado especial Eliud Abram. Guaidó había anticipado su retorno el lunes con un video en el que destacó los resultados de su viaje y llamó a los venezolanos a reactivar la movilización. También aseguró que los países que lo reconocen como jefe de Estado legítimo están dispuestos a aumentar la presión hasta el máximo nivel que le haga falta. Pero indicó que un factor clave será consolidar al movimiento opositor. Tenemos que dejar a un lado cualquier diferencia y trabajar en una ruta clara para vencer a la dictadura. Para que esto ocurra a los venezolanos dentro y fuera del país debemos hacernos sentir con fuerza, expresó. La gira de Guaidó finalizó oficialmente el pasado jueves en Estados Unidos. Allí protagonizó un acto con la diáspora venezolana en Miami y a lo largo de buena parte de la semana se reunió con altos funcionarios del gobierno y del poder legislativo. Incluido una reunión en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump, así como de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos y el Banco Interamericano de Desarrollo. También estuvo presente en el discurso del Estado de la Unión, donde Trump le dedicó un pasaje a su mensaje pleno del Congreso y la Corte Suprema. Aquí en esta noche hay un hombre muy valiente que lleva consigo las esperanzas, los sueños y las aspiraciones de todos los venezolanos. Aquí con nosotros está el verdadero y legítimo presidente de Venezuela, Juan Guaidó. Así lo dijo Donald Trump ante el aplauso de los representantes demócratas y republicanos. Señor presidente, lleve este mensaje a su país, agregó. El pueblo estadounidense está unido al venezolano en su grandiosa lucha por la libertad, agregó. Antes, Guaidó estuvo en Colombia, Europa y Canadá, donde protagonizó encuentros del mismo calibre. Mantuvo reuniones bilaterales con jefes de Estados como Boris Johnson, Reino Unido, y Emmanuel Macron de Francia y en el Foro Económico de Davos conversó con Angela Merkel de Alemania y Mark Routek de Países Bajos, entre otros. También se reunió en Bruselas con el jefe de la diplomacia europea, Joseph Borrell, y la ministra de Relaciones Exteriores española, Arantza González Laya. Durante su mensaje aseguró que regresa a Venezuela con compromisos de nuestros aliados y acciones y medidas que se irán ejecutando. Y con la expectativa sobre lo que pasará en las próximas horas, nos despedimos por el momento. Nos vemos pronto. Chao, chao. Esto fue Hechos Internacionales. Hechos Internacionales.